¿Qué tal? Mi nombre es Urku y en este video vamos a ver cómo crear un material en Unreal Engine. Comenzando con la importación del asset a Unreal, en este caso un fbx, es el fbx de un prop. Cómo importar las texturas de este prop para después crear un material a partir de estas texturas. La forma en la que vamos a trabajar es un workflow a la videojuegos por términos de optimización. Vamos a crear un material principal y de ahí vamos a crear instancias de este material. Al crear un material principal, todos los atributos, parámetros que le demos a este material, vamos a poder tenerlas en todos los materiales e instancias que creamos a partir de este material principal. Ahora, para empezar, lo que yo tengo acá es simplemente una escena de Unreal abierta en la que dentro de Content creé una carpeta y es esta de Tutorial. Aquí yo creé este nivel, que simplemente para tener algo abierto, que le di acá a new level y luego lo salvé con setcure level as y le puse el nombre y que quiero que esté en esta carpeta. Así que para empezar, voy a traer Maya aquí. Como pueden ver, este escudo está dividido en estos tres bloques, pero a mí me interesa que todo esté dentro de uno. Pero por términos de organización, si yo lo quiero tener sin Maya, no hay problema. Vamos a darle a Exportar, Selection, en Shield. Yo tengo estas opciones para este escudo y el año de la versión que estoy utilizando es 2013. Exportar, Cerrar. Y aquí en Unreal Engine, le podría comenzar arrastrando este escudo o desde la opción de aquí, Shield, Abrir. Y aquí voy a darle a Reset to Default. Y aquí hay algunas opciones. No voy a dar mucho detalle en esto, simplemente es una importación bastante básica. Pero algunas explicaciones que puedo dar es que Lethal Mesh es cuando es geometría que tiene huesos, como un personaje que ya viene con su rig. Entonces no nos interesa nada esto. Esta opción es para generar colisionadores que, por defecto, prefiero que no tengan. Y una opción importante es esta de Combined Meshes. Si yo no le doy esta opción, me va a traer, tal como yo lo tengo acá, clavos, bloques y soporte. Todo esto dividido en tres. Entonces yo quiero que tenga combinado el mesh. Y por lo demás, me interesa que venga así como lo tengo aquí por default. Vamos a importar. Esto nos importa de momento. Y aquí tenemos esta geometría con un material que en este caso es el que lo trae de Maya y con la textura. En este caso me lo trajo así porque yo desde Maya ya tenía creado un material súper simple en el que conecté la textura de albido. Entonces por eso en Unreal me lo trajo de esta forma. Puede ser una forma básica, simple para tener una idea de cómo se ve. Ahora aquí no está ninguna otra textura, ¿no? Simplemente está el albido. Ahora yo podría traer mis otras texturas y simplemente conectarlas. Traer el metálico, conectar el metálico. El roughness al roughness. El normal al normal. Y sería una forma súper rápida y breve de crear un material. Pero vamos a ir un paso más adelante. Así que de momento esto no me va a importar como está ahorita. Ahora, el siguiente paso es importar las texturas que yo tengo. Como por defecto ya trajo el mapa albido, no lo voy a importar. Voy a traer estas otras dos que ya las tenía hechas. Y vamos a hacer una configuración para el mapa RMA y el mapa de normal. Abriendo el mapa de normal, vamos a fijarnos en un par de cosas. Primero que el compression setting esté en normal map, como está ahorita. En este caso lo hizo de forma automática, pero siempre hay que comprobar. El texture group, de igual forma que esté en world normal map. Y algo que es importante es hacer un flip en el green channel, en el canal verde. Aquí dentro de avanzado, flip green channel. Y esto tiene que ver con la forma en cómo exporté esta textura. Que en un video anterior yo utilicé OpenGL en lugar de DirectX. Como norma general utilizo OpenGL. Y sé que debo habilitar esta opción en flip green channel. Entonces esto sería todo por esta textura. Voy a dar a salvar. Voy a regresar aquí para abrir el RMA. Y en esta textura en cambio lo que hay que comprobar es de igual modo el compression setting. Ahora por defecto me lo trae en default de XT1. Pero a mí me interesa que esté en mask. ¿Cuál es la diferencia? Es que como viene por defecto, lo que hace es le da una gestión de color que permite que los colores sean más visibles en pantalla. Pero como toda esta es información de 0 y 1. Si yo tengo información que no quiero que sea metálico, o sea completamente negro. Lo va a aclarar ligeramente. Lo que va a hacer que todo tenga un pequeño porcentaje de metal ya de por sí. Entonces en este material simplemente nos interesa que esté en el compression setting mask. Ahora lo que vamos a hacer es crear unos dummy textures o texturas de relleno. Que son básicamente texturas temporales que vamos a utilizar de forma provisional a manera de placeholder. Es decir que las vamos a utilizar en nuestro material principal. De manera que indican que estas dummy textures simplemente son un espacio en el que después vamos a poner nuestras texturas reales. Como estas que ya hemos exportado. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente es porque el material principal va a tener estas texturas dummy que son ultra ligeras. Que sirven para precargar texturas muy livianas. En lugar de texturas pesadas de 2K o 4K. Nuevamente esto es para optimizar el rendimiento. Por defecto en Unreal Engine, acá en el settings, esta vez habilitaba esta opción de Show Engine Content. Entonces, habilitándola puedo ver esta carpeta de Engine y dentro de Content aquí voy a escribir. Voy a comenzar escribiendo Great. Y esta es una textura como se puede ver aquí de 8x8, ultra ligeras. Voy a duplicarla y ponerle un nombre similar a las texturas que ya tengo. TXT, guión bajo, fill. Aparece algo, pero esta desapareció, pero a veces que escribo TXT, fill, aquí me aparece. Entonces, voy a renombrarla. Guión bajo, esto va a ser para mi mapa al vivo. Y listo. Ahora, voy a hacer lo mismo con el normal. Voy a buscar aquí normal. Ah, bueno, aquí al parecer está en esta carpeta, así que en Content, aquí sí. Flat normal, voy a duplicar esta. Duplicate. Nuevamente, TXT. Fill. Normal. Ahora, sí es que aquí escribo. TXT de mis texturas que había creado. Luego mi textura fill. Y mi fill al vivo. Las voy a tomar las dos. Con Shift. Y las voy a arrastrar al tutorial. Voy a ver aquí. Y listo. Intermedio. Como pueden ver, es una solución ultra baja. Le pinto. Ahora mi mapa verde. Voy a utilizar negro. Y finalmente para el último voy a dejarlo en blanco. Entonces tengo todo esto forma de este color morado. Voy a exportar esto. Como PNC. Y aquí ya lo tengo exportado. Aquí ya lo tengo exportado. Simplemente para grabarme escribir el nombre. Save. Reemplazar. Regreso a Unreal. Bueno, aquí no se ve. Y aquí tendría mis texturas dummy listas para crear mi material principal. Ahora, por organización he creado diferentes carpetas y ubicado los assets que corresponden en cada una. Tengo mi carpeta para materiales. En el que ahora voy a crear mi material principal. Y material main. Clic derecho. Material. Vamos a ponerle un nombre. Y abrirlo. Se nos abre una ventana parecida al node editor o al graph editor en Maya. Vamos a hacerle grande. Y aquí sí podemos traer nuestras texturas dummy. Con shift para seleccionar las tres y los arrastro. Este es mi RMA. Mi Olor. Y el normal. Ahora puedo conectar esto desde las salidas de estos nodos, texturas. Este es el base color. Este al normal. Y aquí por canal diferente. La R de rojo es el roughness. Voy a acercarme un poco para que se vea mejor. El green va al metallic. Y el azul al ambient occlusion. Ahora algo importante aquí que hay que darse cuenta es que cada una de estas texturas tienen en esta parte de aquí un sampler type diferente. El mapa el video tiene un sampler type de color normal 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 y este sampler. Este RMA está ahorita con un color pero de hecho debe estar con mask. Hay que verificar que esto esté funcionando bien. Y aunque me está salido un error. Vemos que puede ser. Voy a comenzar salvando. Y abrir esta textura. Que claro que también venía por defecto en este. Esto voy a olvidar cambiarlo. Tiene que estar en mask. Salvar. Y si vuelvo a mi material ya no me da ese error. Vuelvo a salvar esto. Y a continuación lo que va a permitir que este material. Yo pueda crear duplicadas. Crear instancias de este material. Y ubicar mis texturas. Es que a estos. Estas texturas de aquí. A todos estos nodos. Yo los convierta en parámetros. Que es lo que me va a permitir que sean como los placeholders. Es decir que sean como los marcadores de espacio. En los que yo voy a poder colocar. Posteriormente las imágenes definitivas. Entonces selecciono cada uno. Clic derecho. Y convert to parameter. Y le asignamos un nombre. Base color. Aquí mismo. Clic derecho. Convert to parameter. Este es normal. Y el último igual. RMA. Channel. Listo. Salvamos este material. Siempre es importante. Estar. Salvando. Los avances que hagamos. Y si volvemos a mi carpeta. De material. Con clic derecho. Vamos a crear una instancia de este material. Y a este le cambiamos el nombre. Ahora esta forma de. De trabajar. Tiene que ver mucho con. Optimizar. Tiempo y recursos. Porque al yo crear un material. Principal. Este material master. Y luego crear instancias. Las instancias funcionan. Como los hijos de este material. Por lo que siempre van. A mantener. Todos los seteos que hagamos. En el material master. Por eso en un proyecto. Es normal. Tener muchos materiales instancias. Y pocos materiales. Principales. En un proyecto que yo hice. Acá que lo tengo. Como fondo de pantalla. Acá en un principio. Apenas tenía dos materiales. Principales. Porque un material lo tenía. Lo había creado con los assets. Que yo había hecho desde cero. Como este escudo. Las telas. Bueno. El personaje. Las velas. Todos estos candelabros. Los hicieron. Porque tenía texturas. Que las exporté desde Substance. Con ese sistema. Channel Pack. Textures. Pero tengo muchos assets. Que los descargué. De la librería de Quixel. Que estos si tenían. Una diferente para el Metallic. Roughness. Y otra para el Laminoclusio. Por ese motivo. Necesitaba materiales diferentes. Incluso para el personaje. También creé. Otros principales. Uno para el cabello. Y otro para el cuerpo. Al final. Este proyecto. Creo que lo. Terminé teniendo como. Cuatro materiales principales. Pero materiales de instancias. Y. No sé. O sea. Cada uno de estos. Es material diferente. ¿No? Esto. Esto. Escudo. Este. YUN. Cada uno de estos. No sé. Tranquilamente. Más de 20 materiales de instancias. Pero. Apenas pocos materiales. Principales. Ahora. Si es que yo. Abro. Este material. Instancia. Acá puedo ver. Que están los parámetros. Que he creado. Con estas texturas. Si las habilito. Ahora mismo. Puedo. Arrastrar. Mis texturas. Y con eso. Estaría creado. Mi primer material. Instancia. De este proyecto. Puedo volver al. Aquí materiales. En este caso. Este ya no lo necesito. Force delete. Y. Sionami mesh. Y ahorita. Está sin material. Porque acabo de borrar. El que tenía antes. Aquí puedo. Asignar el material. Buscándolo. Tenía el nombre. Shield. Si no. Igual hubiera podido. Arrastrarlo. Desde el content browser. Pero bueno. Ahí está creado. Este material. Y está conectado. Las texturas. Ahorita es una instancia. Y lo que vamos a ver ahora. Es crear unos. Atributos. Especiales. Para poder. Hacer pequeñas ediciones. En este material. Y esa es una de las ventajas. De trabajar con materiales. Principales. Y materiales instancias. Porque de esta forma. Todos los cambios. Que yo. Voy a hacer. En este material. Principal. Que es el padre. Van a estar presentes. En todos los materiales. Estas. Que son los hijos. El tipo de atributos. Que vamos a crear. Para. Tener una mejor. Una mayor personalización. En el material principal. Se llaman. Constantes. Y controles. Vamos a comenzar con. Una constante. Para el color base. Si yo doy clic derecho. Aquí en el espacio. Un solo clic. O desde TAF. Como funciona igual. En Maya. Tengo. Se me abren todos. Y las opciones de nodos. Que puedo. Crear aquí. Voy a buscar una constante. Y hay varios tipos de constante. Constante de un valor. De 2. Y de 3 y de 4. Constante de 2. La diferencia de estos es. La. La cantidad de información. Que entra en cada una. En este caso. Para el base color. Lo que vamos a crear. Es un tinte de color. Comenzando con. Un nodo multiply. En el que. Esta información de salida. Va. Va. Conectarse con el multiply. Ahora. Este. De 3 atributos. Es el que nos interesa. Lo podemos crear. Convertir en un parámetro. Y darle un. Un nombre diferente. Y ahora. Que es un parámetro. Por la razón. Se crea un. Un atributo más. Tenemos. 4. Pero solo vamos a utilizar 3. Ahora. Con el. Valor de salida. Que es de RGB. Lo conectamos. Al A. Y. Este base color. Lo conectamos al B. El momento. Si seleccionamos. Este color tint. Que creamos. Está con un valor. Por defecto. De. 0. 0. 0. Pero. Por defecto. Nos interesa. Que esté en 1. Y que valía. Blanco. Como esta es una multiplicación. Es como. Si se multiplica. Esta textura. Por 1. Es exactamente. El. Mismo valor. Esta textura. Tal como está por defecto. Y a este color tint. Si se pone. Cogir otro valor. Están valores. Entre el 0. Y el 1. Si. Pongo este color. Y. Voy en mi. Color instancia. Tiene este. Tinte. Que se está multiplicando. Por el base color original. Entonces esto. Nos interesa. Que venga. Por defecto. En 1. Y ahí si. En. El material instancia. Tener esta opción. Habitar el. Color tint. Y ponerle. A un color. Que nos interese. Para hacerle. Ligeramente. Frío. Ligeramente. Más cálido. Es una opción más. Que nos. Permite personalizar. Este material. Ahora voy a seguir. Un proceso similar. Pero. En la textura. RMA. Comenzando con. El. Roughness. En el caso anterior. Necesitaba. Una constante. De tres valores. Porque. Utilizo. Información. En RG y B. En este caso. Solamente. Es un. Valor. Ya que. Tanto el. Roughness. Como el. Metallic. En Ambient Occlusion. Trabajan. Solamente. Con un. Valor. Del 0 a 1. Entonces. Simplemente. Una constante. De un valor. Es suficiente. Para lo que necesito. Al igual que en el anterior. Voy a. Necesitir. Multiply. Puedo aplicarlo de aquí. Con. Control D. Y este. Lo voy a conectar. Con el. Roughness. Este valor de salida. Y a mi. R. Que el. Roughness. Lo voy a conectar. Al A. Y esta. Constante. De un valor. La conecto. A la B. A este. Constante. La voy a. Convertir. En un parámetro. Y le vamos a asignar. Un nombre. Roughness. Word. Por defecto. Va a tener un valor. De uno. De que. Al igual que en el anterior. Caso. Este valor. De la textura. Multiplicado por el uno. Nos va a dar el mismo valor. Salvamos esto. Y si nos vamos. A nuestro. Material instancia. Que es este de acá. Ya se ha creado este nuevo parámetro. Lo podemos. Prender de aquí. Si es que bajo. Este. Este control. Y lo aumento. Aquí podemos ver que. Se vuelve completamente opaco. Sin nada de brillo. Y acá. Se vuelve extremadamente brillante. Por defecto. Niño. En uno. Ahora para crear un nivel adicional. De control en este. En este. Roughness. Volvemos a nuestro. Material principal. Y vamos a crear un nuevo nodo. Que se llama. Power. Lo creamos. Este valor de salida del. Roughness. Va a entrar aquí al base. Y ahora este. Es el que sale. A el Roughness. Vamos. A duplicar este. Este parámetro. De Roughness Multi. Y a este lo conectamos. Al X. Ahora. Este. Simplemente. Hay que cambiar el nombre. Este sería un Roughness Power. Pero lo que hace. Esto realmente es. Controlar el contraste. Ahora. Si salvamos esto. Estamos en nuestro material. Y aquí también se ha creado. Este. Roughness Contrast. Y así mismo está funcionando acá. Ahora yo aquí tengo abierto mi nivel. Y aquí. Había arrastrado mi escudo. Simplemente para. Que se pueda apreciar mejor. Esto. Esta edición que yo estoy diciendo del material. En tiempo real. Entonces. Aquí en el nivel. Hay esta opción. Que nos permite. Dentro de. Aquí en este. Esta lit. Si voy a. Buffer Visualization. A Roughness. Y aquí. Estoy viendo el. Mapa de Roughness. Algo similar. Como lo que se puede hacer en. Substance. Pero. Que en. Este caso. Aquí en. El material. No. No me aparece esta opción. Pero. Como puedo tener. Esta ventana abierta. En otra parte. No me importa. Ahora puedo. Ver como. Aumente este contraste. Como los negros. Se vuelven más. Oscuros. Y los blancos. Así mismo. Se vuelven más claros. Estoy cambiando el contraste. De mi. Mapa. Y así mismo. Aquí estoy bajando el contraste. Y así mismo. Puedo ver en tiempo real. Como. Altero. Como lo hago. Muy brillante. Como lo hago. Completamente. Como aumento. Esta rugosida. Queda completamente opaco. Y esto es algo. Que se puede ver. En tiempo real. Y funciona. Super bien. Ahora. De regreso. Nuestro material. Voy a crear. Un control. Para el normal map. Vamos a crear. Un control. Que se llame. Flatten normal. Esta es básicamente. Una función. Si yo le doy doble clic. Se abre esto. Pero de momento. No nos. Interesa. Todos estos detalles. Que están dentro de este nodo. Simplemente vamos a. Utilizar las conexiones. Que están aquí. RGB va a normal. Este nodo. Lo que hace. Básicamente. Es aplanar. El normal map. Vamos a duplicar. Uno de estos parámetros. Que ya tenemos. Desde antes. Y lo conectamos. Bueno. Antes vamos a cambiar el nombre. Este control. Va a ser. Normal. Intensity. Y ahora si. Lo conectamos. Y salvamos. Como funciona. Este relati normal. Como no está conectado. Que es lo que hace. Es cuando el valor. Está en. Cero. Va a ser. Como viene por defecto. Y cuando aumenta. Hasta uno. Va. Aplanar. Por completo. El normal. Vamos a ver. Como está funcionando. Esto. Entonces. Ahorita. Mismo. Está. Con el valor. En uno. Entonces. El detalle. Que yo tenía. Ahorita. Ya. Se ha perdido. Por completo. En este atributo. Que se ha creado. El normal. Intensity. Si yo lo pongo. En cero. Se regresa. Podemos ver. Nuevamente. El detalle. De. Mi normal map. Ahora. Aunque esté. El normal apagado. Todavía tengo. Bastante detalle. Pero eso. Es más. Porque así. Yo lo traje. Desde la geometría. El. Mi mesh. Tiene bastante. Detalle. Entonces. Por eso se ven. Todos estos. Cortados. Y todo. El detalle. De la madera. También. Ahora. Visualmente. Hay algo que podemos hacer. Para mejorar este. Flatting normal. Y es de la siguiente forma. Vamos a crear un nodo. Que lo que hace. Es básicamente. Invertir. One minus. Entonces. Este valor. Normal intensity. Lo conectamos. Aquí. Y este. De acá. A flatting. Salvamos. Y ahora. Si vamos a nuestro. Instancia. Vamos a ver. Que da un resultado. Diferente. Entonces. Ahora. Si es que aumento. Lo que va a hacer. Aumentar la intensidad. De ese normal map. Ahora. Obviamente. Aquí hay que tener cuidado. Porque. El normal map. Como trabaja con la dirección. De la luz. Y crea estas sombras falsas. Fácilmente. Puede. Corromperse. La idea no es. Exagerar. A veces. Trabajar con. Un poco. Apenas. Si es que esto es. El valor por defecto. Aumentarlo. Tal vez. A dos. Crear detalles. Sutiles. O si digo no. Esto me parece que está muy ruidoso. Bajarlo a. Punto cinco. O punto. Dos. Ahí apenas se nota. Un poco de detalle. Tal vez esto es. Lo que estoy buscando. En lugar de. Como estaba por defecto. Que es esto. Crear constantes. Y controles. Ayuda bastante. Para editar el material. En tiempo real. Siempre es importante. Ver como. Se ve. En. En esta ventana. Del material. Pero también. Como se está viendo. Ya en un nivel. Con condiciones. De luz. Diferentes. En el menos. En este. Nargum map. También es. Importante tomar en cuenta. Que a pesar. Que se pueden crear. Todo este nivel de. Se puede tener. Todo este nivel. De control. En un material. Algo similar. A lo que hice. En el. No se podría hacer. Para el. Metálico. Y. Así. Es muy importante. Tomar en cuenta. Que. Hay que llegar. Con buenas texturas. Bien trabajados. En substance painter. Y aquí. Simplemente. Es un. Un nivel más. De control. Para hacer ediciones. En tiempo real. Pero el resultado. Al final. Siempre va a depender. De la calidad. De las texturas. Que se han trabajado. Así que. Eso es todo. Por el video. Esta semana. Muchas gracias. A los que llegaron. Hasta aquí. Dudas, comentarios. Y sugerencias. Pueden dejarlas abajo. Y gracias. Por apoyar este canal. Nos vemos. En un siguiente video. ¡Gracias!